Permítame contarle, Pedro, que Jefferson Cepeda logró un interesantísimo quinto lugar en otra de las competencias internacionales. Esta es nada más y nada menos que la flecha bravanzona. Es una competencia en Bélgica muy importante de un solo día y destaca la presencia de Jefferson Cepeda, a pesar de que no ganó, pero estuvo en el quinto lugar. De hecho, entraron los cinco al mismo tiempo. Hay que destacar, amigos oyentes, que Caja Rural, a inicio de año, incluso antes de que termine el 2023, hizo una lista grande de ciclistas que iban a abandonar el club, pero a Jefferson Cepeda ni siquiera lo regresaron a ver. Más bien, le tiraron un par de halagos en una de sus publicaciones, manifestando de que el ecuatoriano se queda. Aquí está, mire, primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto que luce aquí el casco verde es Jefferson Albeiro, ¿no? Sí, llegó con el mismo tiempo. Obviamente, ahí, en este caso, el representante, el ganador, pues, del decatlón fue un poco más veloz. Recordemos que ecuatorianos, pues, no tienen todavía o no se especializan en sprint, más y en montaña, pero van mejorando día a día. Benoit Cosnefroy, entonces, del decatlón, fue el ganador con seis horas, un minuto, tres segundos. Dylan Teuns, del Inter Maché, fue el segundo en esta oportunidad. Tercero, Tim Wellens, del UAD. En el cuarto lugar, Joseph Blackmore, es del Israel, perdón, Israel Premier Tech, también con el mismo tiempo. Igual, hay que aclarar, Dylan Teuns, es también del Israel Premier Tech, y el quinto es Jefferson Cepeda, del Caja Rural. Luego están Quinten Hermans, Baring Vandenberg, Michael Matthews, Vito Bright y Corbin Strong. Bien, bien, mi querido Pedro, bien por los ecuatorianos que van logrando un desarrollo importante. Y luego, claro, el momento de la premiación, ahí están los ganadores de esta interesante competencia. Y destacar que el Education First y también Richard Carapaz manifestaron que ellos en, bueno, en ningún momento habían manifestado que Richard iba a participar en esta competencia. En todo caso, darán más adelante, de alguna manera, noticias de Richard Carapaz para sus siguientes presentaciones. Ahí está Caja Rural con todo el equipo con el cual pudo participar y ahí nuestro compatriota Jefferson Cepeda. Qué importante, bien por él, bien por Ecuador y bien también por el Caja Rural, que son equipos donde militan nuestros compatriotas.